bueno hay un proyecto que son las caminadas nocturnas que lo que ahora queremos hacer recorrer el pueblo por la noche digamos tipo 7 a 9 de la noche es en la caminada y ahorita venimos de potrero grande que te le parece esta caminada con este con este clima profesor pues casi nos íbamos mojando un poquito la verdad ahorita pues se nos iba como dañando la caminata pero es espectacular si como se sintió usted en este momento al estar prácticamente caminar así en estas horas de la tarde se cree que sería estupendo o chévere y digamos recibir el frío estar en un paisaje así de noche chévere encontrarnos con varios animalitos pues es algo que digamos pues para mí es bacano si para mí es bacano eso pues chévere sí marica oigan marica yo vi pasar algo allá alcanza a grabar alcanza a grabar lo que pasó ahí sí marica oigan algo pasó marica usted no ha sentido sentí que hubo un escalofrío en el cuerpo que pasó como una niña yo vi como una niña ya hueón yo vi como una niña ya hueón yo vi como pero espera y tenga cuidado para ti marica yo vi como pasar algo para allá de acá del poste hueón marica aquí pasó no marica me llame es como miedo hueón qué leo herni 3 5 1 pero y y ¡Suscríbete al canal!